La Escuela Israel pertenece a las escuelas municipales de Peñaflor, totalmente enfocada en lo que es el derecho de los niños y las niñas, por lo tanto trabajamos en pos del enfoque de derechos en cuanto a la defensa de nuestros niños. Somos una escuela comprometida con cada uno de ellos y esto se ve a raíz de lo que es nuestro manual de convivencia, el cual está actualizado lo que es la normativa legal y todo lo que significa el apoyo pedagógico y psicosocial de cada uno de ellos. Y a su vez también trabajando a nivel comunal con el tema de la política comunal de convivencia escolar, única comuna que tiene esta política, la cual nos hace algo distinto y una escuela totalmente recomendable para sus hijos. Por eso estamos cambiando Peñaflor.